Bello, Antioquia fue durante las últimas cuatro elecciones el centro de escándalos electorales y centro del poder del clan de Oscar Suárez Mira, su candidato, que esta vez era el único, fue derrotado por un rival invisible. En Bello, Antioquia, un municipio cruzal para los intereses políticos, los ciudadanos no permitieron que el único candidato, Germán Antonio Londoño, del Partido Conservador, y quien, según la Fundación Arcoiris, tiene el respaldo del excongresista Oscar Suárez Mira, condenado por sus vínculos con los paramilitares en Antioquia, se quedará con la alcaldía. 51.808 personas votaron en blanco, es decir, el 56.7% del electorado, lo que obligaría, según la ley colombiana, a repetir las elecciones, por ser más del 51%. El artículo 9 del acto legislativo 01 de 2009, en referencia al voto en blanco, dice... Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde, o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando el total de los votos válidos, los votos en blanco, constituyan la mayoría. El candidato único obtuvo 35.832 votos, es decir, el 37% de la votación, 15.976 votos menos, que su más cercano rival, el voto en blanco.